Muy bien todos y bienvenidos a su canal Usa22 Hoy les traigo con ustedes New York Marcos habla sobre la arrogancia y como eliminar a los integrantes del cuarto morado lila Vamos a comenzar Pues bueno, el día de ayer en la noche domingo sucedió ciertas conversaciones entre el equipo del Temp Cuarto Azul y además de esto pues surgió el tema de la arrogancia y la convivencia donde al final de cuentas dijo New York que si no convives prácticamente dijo que si no convivías con ellos pues no eras una buena persona además de eso no te acoplabas a la sociedad y que tenías que ir eliminado prácticamente dijo eso porque si lo dijo nada más que con diferentes palabras pero ya se los estoy resumiendo ya que la conversación fue de New York y Tony como diciendo que llevaban los valores de la mano y refiriéndose a que ellos son buena gente y que son un grupito bien prácticamente aunque sabemos que en estos grupos también en el cuarto lila morado no lo dejo atrás pues en estos grupos prácticamente no tienen esos valores que New York dice o sea si los tienen pero con ellos mismos no en los valores así en general con la casa nada más se están atacando prácticamente y luego dicen que tienen valores es lo que estaba diciendo New York pero además de esto dijo lo que está muy muy chido es que podemos ir sacando a la gente que no nos cae bien porque así es o sea también dijo si yo abriera la boca yo subiría el rating así rapidísimo pero también platicó que la estrategia de eliminación está muy genial porque si no te cae bien una persona pues la puedes ir eliminando y las estás viendo salir como a Mayeli y a Brenda Zambrano que pues no son integrantes del cuarto team azul pero no sé díganme ustedes en los comentarios que les parece esto sobre el New York lo estaré leyendo en los comentarios ya saben suscríbanse y compartan denle like y